No, mi padre no. Mi padre siempre estaba por ahí. Mi madre, por desgracia, siempre estaba enferma. Pero mi abuelo y mi tío siempre han estado ahí. ¿Otra vez inventando al señor Márquez? ¿Por qué hablas de él como si fuera lo más importante que te ha pasado en esta vida? Venga, Hanna, estás exagerando. Que tan solo nos llevamos muy bien. Pensaba que no supondría un problema para ti. Y no lo supone. No lo parece. Hanna, de verdad, que solo somos un sobrino y un tío que tenemos muchas cosas en común. Pero ya está, no hay más. Hasta un ciego vería lo que está pasando aquí. Y dale. Sí que has cogido ojeriza a mi tío. Porque claro, como es el dueño de la promesa, es quien te da la faena, quien te paga. Y eso a ti, con tu carácter. Eso no tiene nada que ver. Ya. Como si nunca hubieras criticado las decisiones que te toman en esta casa. Y lo voy a seguir haciendo. Pero estás mezclando churras con verinas. Y aquí la que toma las decisiones es tu tía, no tu tío. Bueno, pues con más razón. Tendrías que ver con buenos ojos a mi tío y no estar pensando cosas raras todo el día. Yo no lo veo mal, curro. Pero es evidente que aquí está pasando algo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pruebas tienes? ¿Un palpito? ¿Un palpito? ¿Sí? Pues menos mal que no eres juez. Porque si fueras acusando a la gente según tu palpito... ¿Un palpito y todo lo que he estado viendo estos últimos días? Ya. Tú, tú lo que estás es celosa de mi tío. ¿Qué dices? Yo lo que estoy es molesta contigo. ¿Conmigo? ¿Sí? Pues no sé qué motivo te he dado. Pues mira, para empezar, aceptar ser el varón. Para codearte con toda esa gente. Mira, Hanna, no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero lo que sí que puedo hacer es ver. Y lo que estoy viendo es que cada vez te acercas más al fuego que más calienta. Y te está saliendo fenomenal. Ahora tienes un nuevo título nobiliario, tu tío está detrás de ti todo el tiempo. Estás siendo muy injusta. Y pensé que nunca escucharía algo así de ti. ¿Y tú no estás siendo injusto conmigo al no acordarte de mí? Pero claro, las injusticias solo molestan cuando afectan a uno mismo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!